¿Puede una familia afrontar una situación así? Ante todo, tener en cuenta que depende de la situación en la cual ellos se encuentren. Una situación así no la viven igual esta familia que se encuentra ahora mismo en Totalán como puede vivirla cualquier otra familia. Las personas actuamos de forma distinta según las vivencias que hayamos tenido. Según esas viviendas... Por supuesto es... Sí, siga, continúe. No, por supuesto es fundamental el tener un apoyo social, un apoyo de los amigos, la familia, en este caso la comunidad de Totalán que se ha volcado con ellos. Según esas viviendas, vivencias de cada persona, ustedes utilizan unas herramientas para actuar en situaciones como estas. ¿Qué herramientas ofrece un psicólogo durante todos estos 12 días en los que los padres esperan encontrarse con su pequeño? Por supuesto las herramientas se hacen específicas para cada una de las personas que vamos a ir viendo en esta situación. No es el mismo el apoyo que podemos hacer inicialmente en esos primeros momentos que fundamentalmente lo que la familia nos va a solicitar, nos va a pedir, es cubrir esas necesidades físicas, necesidades fisiológicas, como puede ser el frío de los primeros días que estaban allí dentro de la propia zona, las necesidades de agua, comida, todo lo que viene siendo un autocuidado para la familia, como los días van pasando y el tiempo, la propia familia es la que nos va a demandar lo que necesita. O sea, conociendo lo que ellos han vivido, conociendo en esas conversaciones las necesidades que tienen, vamos a poder emplear unas herramientas u otras. Por supuesto es fundamental tener en cuenta la tolerancia a esa incertidumbre, es decir, trabajar con ellos el no saber, el no tener esas noticias, los impedimentos que se han visto durante el camino por el tema del terreno. Todo eso hay que trabajarlo con ellos, el desahogo emocional, lo que en cada momento la familia nos vaya pidiendo. Porque la incertidumbre es lo peor a lo que se pueden enfrentar los padres de Yulen ahora mismo. Exactamente, la incertidumbre es una de las cosas, el no saber es una de las cosas más dolorosas que tiene la familia. ¿Y cómo hace frente un psicólogo a esta incertidumbre que invade hoy a los padres de Yulen, pero en otras ocasiones a otras personas? ¿Cómo un psicólogo trabaja con esa incertidumbre? Es fundamental tener en cuenta que en situaciones así o en situaciones de emergencia, lo que tenemos que tener fijo es el momento presente. No tener tanto en cuenta lo que ya hemos vivido, el miedo a la planificación, al futuro, a lo que pueda venir, sino fijarnos actualmente en lo que estamos viviendo y trabajar con lo que estamos viviendo ahora mismo. Además, creo también los psicólogos, creo que por lo que me cuentan, en este tipo de situaciones no solo están atendiendo a los padres de Yulen, sino que es muy importante también asistir, por ejemplo, a los mineros, a los ocho mineros que trabajan para llegar hasta el pequeño. Es absolutamente fundamental, no únicamente dedicarnos a la familia y a los familiares, amigos cercanos, sino esa intervención con las personas que están trabajando con ello. No únicamente los ocho mineros que están actuando ahora mismo, sino todos los emergencistas, todas las personas voluntarias, todos aquellos que llevan allí los doce días que están trabajando. Es fundamental que puedan hacer un cuidado de las personas. Durante la hora del trabajo, tener en cuenta la orientación a eso que se está haciendo, un poco en referencia a lo que he dicho ya, de fijarnos en lo que estamos haciendo ahora mismo, y sobre todo conocer de antemano y en el momento que estamos trabajando, cómo nos encontramos nosotros mismos. Por supuesto somos intervinientes, pero antes de intervinientes somos personas. Entonces, conocer que si nos encontramos en algún momento desbordados, o si un superior ve que alguno de sus trabajadores se encuentra desbordado, poder hacer un descanso en ese momento. Además de, como actualmente están haciendo los mineros, están trabajando de dos en dos, están trabajando en turnos, no únicamente por el cansancio físico que eso supone, sino por el cansancio emocional, el poder tener ese momento de desconexión, el autocuidado, el importantísimo, el tema del sueño, la comida, que puedan tener una rutina dentro de la crisis lo más asentada posible, para que cuando finalice toda esta circunstancia poder volver a su vida de la forma más efectiva posible. Porque, señora Casares, ustedes son psicólogos, pero empatizan tanto con los que sufren que pueden incluso llegar a sufrir ustedes, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre empatizamos con el paciente, con la persona con la cual estamos actuando, porque entendemos, comprendemos desde su marco de referencia lo que deben de estar sufriendo, nos podemos ver afectados, por supuesto, como cualquier otra persona, porque son circunstancias muy intensas, nuestra idea es intentar reducir toda esa sensación intensa que está viviendo la familia, que están viviendo los intervinientes, intentar reducirlo, intentar que eso en un futuro no sea algo peor para ellos, y por supuesto, nosotros como intervinientes, también conocer cómo nos encontramos ahora mismo, para eso es fundamental conocer en qué estado estás tú antes de ir a intervenir, la formación previa, pero dentro de la propia actuación, conocer cómo nos estamos sintiendo, la emoción que estamos sintiendo, y saber trabajar con ella y orientarnos en lo que estamos trabajando ahora mismo. Ana Casares, psicóloga voluntaria del SAMUR Protección Civil, gracias por atendernos, un saludo y muchas gracias por su labor, gracias. Muchas gracias.